Una vez más, Carmen Martínez Bordiut, 67 años, fue la gran ausente en la misa celebrada por el 43º aniversario de la muerte de Francisco Franco. Alejada del foco mediático, Carmen prefirió no acudir a la misa que tuvo lugar en la iglesia de San Francisco de Borja y es que, a diferencia de su hijo Luis Alfonso de Borbón, 44, ella prefirió mantenerse al margen. Sin hacer ningún comentario a la prensa y tras haber acudido al Valle de los Caídos durante la mañana de este martes 20 de noviembre, Alfonso también acudió a la iglesia en representación de su familia y es que sin duda alguna este es un momento complicado para toda la familia Franco. Jaime Martínez Bordiut junto a su mujer Marta en la misa funeral G3 El que sí que quiso estar presente en un día tan señalado fue Jaime Martínez Bordiut, 53, que también acudió a la misa en compañía de su pareja Marta Fernández. Aunque la jornada transcurrió con normalidad, lo cierto es que sí que hubo algunos momentos de tensión en el exterior creados por los partidarios y detractores de la memoria de Francisco Franco, el homenaje en redes de Luis. Alfonso Luis Alfonso de Borbón solo tenía un año cuando murió su abuelo, pero de un tiempo a esta parte no ha dudado en enarbolar los valores y la bandera familiar y convertirse en portavoz de los Franco. Este 20 de noviembre sus redes sociales han rendido un encendido homenaje a Franco. Junto a una esquela que convoca a una misa funeral, Luis Alfonso ha escrito en su cuenta de Instagram, Te fuiste hace 43 años pero estás más presente que nunca. Tus enemigos y unos traidores a la patria no te olvidan, ni cesan de mencionarte. Otros muchos te seguimos recordando y rezando por ti. Pero tu insuperable obra, la clase media, la seguridad social, las viviendas protegidas, las carreteras, las universidades, los hospitales, las industrias, los pueblos, los pantanos, los bosques, permanecerá para siempre. Otros muchos te seguimos recordando y rezando por ti. Pero tu insuperable. Cuando encabezó una manifestación promovida por la plataforma Movimiento por España en el Valle de los Caídos en contra de la exhumación de los restos mortales del dictador, La última reunión familiar fue el pasado 12 de octubre, en el Día de la Hispanidad, cuando la familia Franco se reunió por última vez. Los Franco al completo disfrutaron del enlace de Francis Franco Suelves con su prometida, la estadounidense Lianne Leifournier. El Sí, Quiero, tuvo lugar en la finca Valdefuentes, en Arroyomolinos, Madrid, un lugar especial que es propiedad de la familia del novio y donde también ha tenido lugar la cena posterior a la ceremonia. Fue una boda multitudinaria en la que los novios estuvieron arropados en todo momento por amigos y familiares. Hasta la citada finca de Madrid se trasladaron Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, 34, la madre de Francis Junior, María Suelves, Jaime Martínez Bordiu y su hermana Carmen, entre otros. Entonces, el único ausente era la pareja sentimental de la nietísima, Timothy M. Zeki, más información, todo el dinero que le sobra a Carmen Martínez Bordiu tras pagar la deuda con Hacienda.